El paisaje que nos rodea, el majestuoso mar de olivos, ya está en la carrera oficial para aspirar a convertirse en patrimonio cultural de la humanidad. Una comisión de expertos se ha reunido esta mañana en la Diputación para trazar la hoja de ruta de esta importante candidatura que debe presentarse ante la UNESCO. La hoja de momento se trata de buscar adhesiones a un proyecto que ilusiona a todos. El proceso, los plazos y cómo será esta iniciativa te los cuento mañana en la edición impresa de Diario G. Gracias.